Hola María, ¿qué tal? Hola a todos, hola Cris. ¿De dónde sois chicos? ¿De dónde desconectáis? Pues de un montón de sitios, he visto por ahí desde España, Valencia, Madrid, Argentina, Chile, cuánta gente somos hoy, ¿no? Vamos a poner de mientras Laura, mientras se conectan todos, intentamos conectar con Juan. ¿Vamos a poner el vídeo que no te gustó tanto? Vale, venga, ponlo. Vale, vamos allá. A ver si os gusta, chicos. Me encanta el vídeo. Hemos visto millones de veces, ¿eh? Yo un montón. Salías por ahí. Yo también quiero el teléfono de Max. Bueno, chicos, veo que os ha gustado el vídeo. A mí me encanta y encima es en Byron Bay y casi toda la gente que sale en el vídeo son amigos nuestros. Así que es genial. Me encanta verlo cada vez que lo ponéis. Y sales tú por ahí, ¿verdad? ¿También? No, yo justo ahí cuando lo grabaron no estaba en Byron, estaba en España. Pero sí. Pero Cris, yo te consigo el teléfono de Matt y te lo paso, no te preocupes. A la próxima que vuelva Byron. Y el de Matt, vaya a tegras. Pues, mientras intentamos, intento yo seguir conectando con Juan. Laura, si te parece, vamos directamente a hablar del tema visados, ¿vale? Luego cuando se conecte Juan, volvemos un poco atrás y le preguntamos un poco, ¿vale? Vale. Genial. Y todo tuyo. Vale, chicos, pues yo os voy a explicar el tema de los visados, ¿vale? Es la parte un pelín más rollo de toda la charla. Pero, bueno, sabéis que tenéis varias opciones de visado para ir a Australia. No es como en la Unión Europea, que con un pasaporte puedes moverte entre países. No, para viajar a un país como Australia necesitas un visado, ¿vale? Entonces, dependiendo de la finalidad con la que vais a Australia, tendrías que sacarte un visado u otro, ¿vale? Entonces, si vamos de turismo, simplemente a visitar el país o nosotros estamos estudiando y vienen a visitarnos familiares o amigos, pues se tendría que solicitar el visado de turista, ¿vale? Luego está el visado de estudiante, ¿vale? Que como sabéis, requiere contratar un curso. Ya pueden ser cursos de inglés, cursos de que luego comentamos o el visado Work and Holiday, ¿vale? Estos serían los tres métodos más sencillos de entrada al país. Luego habría visados de trabajo, como por ejemplo son las Kilvisa o las Consorvisa, pero son trámites muchísimo más complejos para gente que realmente quiere quedarse en Australia durante un periodo de largo de tiempo. Y, bueno, siempre nosotros recomendamos contactar a un agente de inmigración que es especializado en estos tipos de visado que os pueda ayudar a tramitar todo el proceso, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el visado de turista, de estudiante y Work and Holiday. Vale, aquí vemos a Juan, parece que esté aguantando el puente del Harbour Bridge de Sydney, pero no. Vale, bueno, primero que nada, el visado de turista, ¿vale? Dependiendo del tiempo para que solicitéis el visado, tiene un costo o es gratuito. El e-visitor es un visado gratuito, ¿vale? Se solicita online, la verdad que te lo suceden casi siempre al momento y tienes tres meses para estar en el país, ¿vale? Puedes estar tres meses y luego se renueva saliendo del país cada vez. Es decir, puedes estar en Australia tres meses, luego te puedes ir a Nueva Zelanda y luego volver a Australia y estar tres meses más, por ejemplo, ¿vale? Y tienes hasta un máximo de 12 meses. Puedes entrar cada tres meses y salir del país, pero hasta un máximo de 12 meses. Hay mucha gente que decide estudiar en Australia y cuando se acaba su visado de estudiante para viajar por el país, pues piden el visado de turista y pueden estar tres meses más tranquilamente, ¿vale? Este sería el e-visitor y luego está el visitor, que sí que tiene coste, depende del tiempo por el cual solicites el visado, puede variar el coste entre 130 o 335 dólares, como bien pone en la imagen. Hola Juan, te he escuchado. Hola Juan, por fin. Ya estamos, por fin. Estoy con el móvil, así que si veis que no me enfoco la cara, me avisáis. Vale, ¿nos oyes bien tú? Sí, perfectamente. Vale, genial. Vale, pues nada, lo que os comentaba del tema de visados, ¿vale? Que sería el de turista estaría el e-visitor y el visitor y es en cualquiera de estos visados tenéis que saber que es completamente ilegal trabajar, ¿vale? No recomendamos y está prohibido ir a Australia y trabajar con visados de turista. Vale, entonces volvemos María a comentar el por qué Australia o seguimos con los visados. Sí, vamos un poco para atrás y vamos... Vale, perfecto. Vamos a empezar la charla como es debido. Así Juan que nos diga por qué... Tenemos a Juan aquí por fin. Hemos tenido un montón de problemas para que él se conectase, pero ya la charla. Sí, voy a saber que se mueve mucho la cámara y voy a ver si me puedo meter por lo menos en el chat, así que si alguien me pregunta pues voy contestando. No te preocupes. Entonces, tranquilo Juan. Yo te voy pasando las preguntas y te las hago con voz, ¿vale? Ah, vale, mejor. Sí, si quieres vamos a empezar desde el principio y te presentas un poco, nos dices un poco quién eres, lo que hiciste en Australia, cuántos meses estuviste. Vale, pues bueno, te cuento. Yo soy natural de Valladolid, pero bueno, estuve viviendo un año y diez meses en Valencia, que era una ciudad que me encantaba. Pero bueno, decidirme a Australia, porque siempre quise vivir una experiencia internacional y yo siempre digo, cuanto más lejos, pues mejor. ¿Cuántos meses estuviste en Melbourne? No te oigo María. ¿Te oís? ¿Cuántos meses estuviste? Estuve total nueve meses allí y luego estuve un mes viajando por Australia. ¿Dónde viajaste? Uf, bueno. Necesitamos otra charla para que cuente Juan lo que viajó por Australia. Así, rápido, rápido, rápido. Bueno, pues me inicié con vosotros viajando a Fraser Island y luego me hice Tasmania, la costa oeste y la costa este. Me falta solo la parte central. Así que casi toda Australia, casi toda. Cuando hablemos de ciudades nos das algunos tips. Vale, yo me quedo con Melbourne, ya lo sabes, pero te lo voy comentando. Genial. Pues, Laura, si quieres seguir hablando de visados. Vale, perfecto. Vale, pues hemos comentado el visado de turista y paso yo las diapositivas. Vale, vamos a pasar al visado de estudiante. Vale, como sabéis, yo no soy YouTube, nosotros nos dedicamos a ayudaros a tramitar el visado de estudiante y a la contratación de curso. Vale, entonces, para poder solicitar un visado de estudiante es necesario estudiar un mínimo de tres meses. Vale. Bueno, hay que, con el visado tiene un coste de 550 dólares y se puede trabajar, la característica más importante es que se puede trabajar 20 horas semanales mientras estamos estudiando y 40 horas semanales en los meses de break. Vale, siempre entre los cursos. Se pueden hacer semanas de vacaciones hasta dos meses y aquí podemos trabajar full time o podemos viajar o podemos, bueno, lo que queramos. Vale. Entonces, una de las condiciones que inmigración nos obliga es tener un seguro médico contratado. Vale, seguro médico de estudiante, aunque tengamos algún seguro privado en España, que mucha gente nos lo pregunta, no serviría. Vale, inmigración obliga a tener contratado un seguro médico, que es de 45 dólares al mes. Vale. Luego están las pruebas médicas. Vale. Hasta el año pasado, hasta Juan, yo creo que tú te las tuviste que hacer, ¿verdad? Sí, me tocó ir a Madrid, hace menos todas las médicas. Sí. Eran obligatorias, pero desde el mes de noviembre que ya no. Vale. Lo único que se pueden dar en casos en que las pidan. Por ejemplo, la gente que quiere ir a Australia a trabajar, por ejemplo, en un centro de niños o que va a estudiar un curso de child care, de educación y va a estar en contacto con otra gente, es muy probable que sí que se las pidan. Vale. Por ejemplo, la gente que ha viajado a países subtropicales o has estado en África en el último año, cuando tú aplicas a un visado, tienes que decir dónde has estado viajando en los últimos X tiempo. Entonces, si has estado en un país como África o en un continente como África, probablemente te las pidan, ¿vale? Pero salvo en casos así un poco especiales, normalmente ya no las piden. Y lo de cuatro meses de antelación, nosotros siempre recomendamos realizar los trámites con el máximo tiempo posible. Se pueden hacer con dos meses de antelación, pero sí que es cierto que hasta que no tengamos el visado aprobado, no recomendamos comprar los vuelos por lo que pueda pasar, ¿vale? Normalmente el visado de estudiante lo aprueban bastante rápido en caso de visados españoles, pero pues eso, siempre recomendamos hacerlo con antelación para también conseguir mejor precio en los vuelos. Visados que a lo mejor tardan un poco más en tramitarse, como pueden ser países como Argentina o Venezuela, sí que es verdad que cuatro meses mínimo. Si pueden ser más tiempo, mejor, pero cuatro meses mínimo, ¿vale? Y luego también comentaros que las parejas tenéis la opción de la partner visa, que significa que solo uno de ellos está obligado a estudiar y el otro puede ir a Australia a viajar y acompañarle, ¿vale? Lo único que la pareja no está estudiando y solamente puede trabajar 20 horas semanales durante toda la duración del visado. Sabéis que el estudiante puede trabajar hasta 40 horas en los meses de break o de canso y la pareja es simplemente 20 horas, ¿vale? Y para poder solicitar un visado de pareja tenéis que demostrar que lleváis 12 meses juntos, ¿vale? Bien, sea con un contrato de alquiler o con una cuenta conjunta o con un contrato de compra-venta, a lo mejor la gente de, o sea, un contrato de compra-venta de piso o tal, la gente más mayor, con esto serviría. ¿Qué tipo de visado tenías tú, Juan? Es decir, ¿cuándo te duraba y cómo tenías repartidas las vacaciones y todo? Pues yo tenía un visado de estudiante, tenía dos cursos de inglés, así que hice tres meses, luego tenía dos meses de vacaciones, otros tres meses de curso y un mes extra al final. Luego es verdad que me fui a Nueva Zelanda y entré otra vez con un visado turista para viajar por Australia. ¿Y qué cursos hiciste? Hice el primer curso, a ver si me considero general inglés y luego hice un batiburrillo entre business, angels, iba cambiando. En principio era ayer, ¿verdad? Sí, en principio iba ayer, lo que pasa es que luego ayer será, pues bueno, es lo que es un examen, yo tampoco me voy a presentar, así que me pasé a business y luego al final, no sé si hice al final, dos semanas de ayer, por verlo. Laura, en el chat veo que preguntan que si alguien podría irse en tres meses, si alguien tiene piso y quiere irse, ¿podría hacer el trámite en tres meses? Sí, sí, con tres meses, a ver, yo he hecho trámites con cuatro semanas o con cinco semanas, ¿vale? Lo único que es que vamos a contratiempo, vamos a contracorriente, hay que hacerlo todo muy rápido. Tener en cuenta también que depende, una cosa es empezar de cero teniendo que elegir la ciudad, el destino, la escuela, los cursos, pero luego hay gente que lo tiene muy claro, entonces tú cuando lo tienes claro, se hace muy rápido. También tener en cuenta que las transferencias de dinero pueden tardar unos días, los trámites con las escuelas también pueden tardar unos días, pero vamos, con dos meses de antelación, si eres español... A lo mejor, Laura, también el tema de vuelos, ¿no? Si los cogen con las antelación, pues... Exacto, por ejemplo, ahora agosto, octubre, septiembre, octubre, es una época en la que va mucha gente, entonces yo creo que con cuanto más antelación compremos los vuelos, mucho mejor, mejores precios podemos tener. ¿Vale? Y luego también, chicos, comentar el tema de ahora desde el 1 de julio han habido cambios en la aplicación de los visados. Entonces, los soles o mexicanos, que son o chilenos, normalmente ha variado poco, hay que hacer algún trámite más, pero han variado poco, pero yo creo que ha beneficiado a la gente a lo mejor de otros países como puede ser Colombia, Ecuador, ¿vale? Porque antes las aplicaciones se hacían todas por correo, con lo cual tardaba más, y ahora se hacen todas online, con lo cual es beneficioso. Pero aún así, yo recomiendo que con cuanto más antelación lo hagamos, mucho mejor. ¿Vale? También comentaros el tema de los visados, que por ejemplo, cuando vienes de turista, no puedes trabajar legalmente, pero también puedes estudiar. Por ejemplo, si hay gente que quiere venir en sus vacaciones de verano a estudiar un mes a Australia, podría venir perfectamente con visado de turista, es gratuito y, bueno, no necesita sacarse el de estudiante. ¿Se puede venir? Si alguien tiene un nivel súper, súper bajo de inglés, puede venir, ¿verdad? Claro, sí. De hecho, bueno, la finalidad de estudiar es sobre todo aprender inglés. Entonces, sí, lo mejor es cuando nosotros nos contactan los estudiantes, según el nivel que tienen, nosotros les recomendamos un tipo de curso, otro tipo de curso, o unos meses de estudio, otro. Eso con cada asesor, según el nivel de inglés, siempre solemos asesorarlo. ¿Vale? Como habíamos comentado, pues eso, el visado de estudiante permite trabajar 20 horas en los meses que estudias y 40 en los meses de vacaciones. Y yo creo que Juan nos puede explicar muy bien los trabajos que él ha desempeñado, porque yo creo que ha trabajado de un montón de cosas. ¿Cocinero? Has hecho de todo, ¿no, Juan, en Melbourne? Sí, bueno, como yo iba a probar y ya, bueno, pues a tener una experiencia lo más completa posible, pues sí, trabajé, bueno, hice un día de camarero, no me gustó mucho. Así que dije, por ahí no voy a seguir. Y luego, pues estuve trabajando, que es el primer trabajo que tuve en un supermercado, bueno, en IGA, que allí hay bastantes. Y luego, pues para complementar un poco, pues me busqué trabajo de cocinero, que yo nunca había trabajado en la vida, pero bueno, todo es aprender. Así que la verdad que... Y luego nos cuentas un poco más cómo los conseguiste y cómo te metiste de cocinero sin haberlo hecho nunca. Vale, perfecto. ¿Lo combinabas bien con los estudios? Sí, creo que a lo mejor una o dos semanas, la verdad que ahí no me porté bien con el curso, pero lo demás sí que lo llevé bastante bien. Bueno, tú la asistencia es más del 80%, que si no Laura me echaba la bronca. Es que es importante la asistencia, ¿verdad? Laura, ¿cuál es? Sí, cuando vienes con visado de estudiante, realmente la duración de tu visado va en función de los cursos que tú haces. Entonces, tú estás completamente ligada a los estudios, ¿vale? Entonces, inmigración nos obliga a tener más de un 80% de asistencia. Es decir, si tú estás haciendo un curso de inglés, por lo menos cuatro días a clase tienes que ir. Y para estar al límite, pero vamos, recomendamos ir siempre y si algún día tienes que trabajar y no puedes ir o estás enfermo o cualquier cosa no pasa nada. Pero sí que recomendamos, o sea, sí que recomendamos, o sea, sí que es obligatorio ir siempre, ¿vale? También es verdad que el dinero que se paga para estudiar un curso de inglés es bastante alto, entonces vale la pena aprovecharlo al máximo. Vale, entonces, en cuanto al visado de estudiante, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, imagínate que, o imaginaros que uno de vosotros quiere empezar el curso el 1 de noviembre, ¿vale? Y estamos realizando todos los trámites ahora. Pues a lo mejor en agosto, si ya tenemos todo realizado, ya podemos aplicar el visado del estudiante, ¿vale? Entonces, cuando os conceden el visado, vosotros ya podéis entrar legalmente en el país. Lo que pasa es que hasta que no empieza el curso, hasta el 1 de noviembre que empezaría vuestro curso, no podéis trabajar legalmente, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos llegar a Australia como una semanita, dos semanitas antes de que empiece vuestro curso para ir, pues, buscando alojamiento, haceros con la ciudad, que esos pasos de TLAG, buscando trabajo también, pero siempre sabiendo que hasta el primer día de clase no se puede empezar a trabajar legalmente, ¿vale? Esto es importante. O si queréis, podéis llegar dos meses antes de que empiece el curso y dedicaros a viajar dos meses según los ahorros con los que vengáis y luego ya empezar el curso y empezar a buscar trabajo, si es la idea o sin estudiar, como sea. ¿Es un poco raro que la gente viaje antes del curso? Sí, normalmente lo que se hace es estudiar, como dice Juan en este caso, llegas, estudias, trabajas todo lo que puedes, intentas ahorrar dinero y cuando llega tu época de estudiante, tu periodo, ya con un misa de turista, te pegas el viaje de tu vida si los ahorros te permiten o, bueno, lo que puedas. Lo que también hace mucha gente, es cierto, el Juan se lo ha montado más bien, lo que hace mucha gente también es, a lo mejor en vez de viajar por Australia, viajar por Asia, ¿vale? Que desde Australia hay vuelos muy baratos a Indonesia, Tailandia, Vietnam, entonces mucha gente también aprovecha para viajar por el sudeste asiático y luego volver a España. Pregunta en el chat, Mónica Arenas pregunta si hay límite de edad para pedir el visado de estudiante, Laura. No, Mónica, no hay límite de edad, ¿vale? El único visado que tiene límite de edad es el visado de Work and Holiday, que ahora lo comentaremos, pero con el visado de estudiante podéis entrar con cualquier edad. Vale, aquí vamos a hablar de los tipos de cursos, ¿vale? Los cursos más comunes que la mayoría de nuestros estudiantes realizan la primera vez que van a Australia son los cursos de LICOS, que es lo mismo que los cursos intensivos de inglés, es lo que hizo Juan, ¿vale? Entonces nosotros, para la gente que realmente quiere venir a Australia a mejorar el inglés, es lo que recomendamos. En estos cursos tienes que ir a clase cada día de 9 a 3 en horario de mañana o por las tardes, todos los días, y bueno, realmente es donde te machacan el inglés y donde realmente se aprende. Están los cursos de inglés general, que hay niveles desde el más básico, por eso que incluso gente con un nivel muy básico de inglés puede venir, hasta un avanzado, o luego los cursos preparatorios, ¿vale? Hay mucha gente, a lo mejor profesores o gente que quiere aplicar luego a otros visados, que viene y tiene la idea de prepararse exámenes Cambridge, como el FES, el ADVANCE o el IELTS, y estos cursos se centran 100% en la preparación de los exámenes, ¿vale? También hay gente que, por ejemplo, puede hacer como Juan, que si tú estudias 6 o 6 inglés, primero haces un inglés general para refrescar la memoria, porque hay gente que a lo mejor no ha tocado el inglés en un tiempo, y luego, si tu nivel te lo permite, puedes hacer un curso preparatorio. ¿Con qué nivel llegaste tú, Juan? Diría que sería un B2. O sea, no tenía ninguna titulación, pero diría un B2 bajo. Sí, por ahí. ¿Te pusieron en B2 porque te hicieron un test cuando llegaste, ¿no? A la escuela. Me pusieron en, vamos, en Apple Intermediate, y luego terminé en ADVANCE. Ahora diría que tengo un C1. Vale, chicos. Vale, y luego tenemos los cursos, los BET y TAFE, ¿vale? Estos cursos equivaldrían a la formación profesional en España, más que nada, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar bien entre estos dos cursos, ¿vale? Porque, bueno, realmente los cursos BET suelen ser de Accounting, Management, Business, ¿vale? Y, como os he dicho, equivaldrían a la formación profesional. ¿Qué pasa con estos cursos? Que hay varios tipos de academias. Hay academias bastante económicas, en las cuales la finalidad es tener más un muchacho de estudiante que realmente lo que aprendas, ¿vale? A lo mejor la gente que ha hecho una carrera en España se mete en un curso BET de Business y realmente no va a aprender nada nuevo. Porque has estudiado la carrera en España y en Australia realmente vas un día o dos días en la semana clase. Entonces, en cuanto a contenido, yo creo que no van a aprender nada nuevo. Pero sí que es cierto que vas a coger soltura en vocabulario en tu ámbito de estudios. Seguro que algo nuevo aprendes, ¿vale? Pero serían más enfocados a esto. Pero luego hay escuelas BET más competitivas y escuelas T, ¿vale? Que tienen cursos mucho más competitivos como pueden ser los de Child Care, Hospitality, ¿vale? Cursos de Chef. Luego también hay muchos cursos de Diseño Gráfico, Fotografía. Y, bueno, estos cursos realmente, si tú decides estudiar un curso BET competitivo a un OTAFE, inviertes más dinero. Pero sí que es cierto que luego te pueden abrir puertas laboralmente en el país. ¿Vale? Nicolás, tú preguntabas los cursos EAP, English for Academy for Pobie. Estos, bueno, para acceder a un curso BET o TAFE más competitivos, siempre, siempre os van a pedir que tengáis un buen nivel de inglés. Entonces, si no tenéis un certificado como puede ser el IELTS, podéis hacer un curso de 12 semanas EAP, ¿vale? Y entráis directamente al TAFE. Sería como un, como el enlace, un pathway que dicen en Australia, ¿vale? Con el que podéis acceder directamente sin tener que realizar el curso, el certificado de inglés. Lógicamente, para acceder a uno de estos cursos, el nivel de inglés ya tiene que ser alto. ¿Vale? Y luego, el tema universidad. Bueno, las universidades en Australia, el costo es bastante elevado, ¿vale? Por ejemplo, un máster a lo mejor os puede costar 10.000 dólares el cuatrimestre o depende de la universidad un poquito más, un poquito menos. Y siempre necesitáis tener un muy buen nivel de inglés para entrar a la universidad. Tenemos estudiantes en la universidad, pero tenemos, ¿verdad? Sí, hay pocos, pero tenemos. De hecho, hay un estudiante en un curso de business, en un máster en business, en la Victoria University de Sydney. Y nada, deseando que empiece para ver que nos cuente su experiencia y a ver qué tal la educación de la universidad en Australia. Sí que es verdad que nos han pedido un montón de requisitos. Vale, pero sí que es verdad que nos han pedido un montón de requisitos. Tienes que tener antes la carrera en España, tiene que tener un muy buen nivel de inglés. Vale, como poder se puede, pero sí que es verdad que, bueno, hay que reunir los requisitos. ¿Podrías orientar un poco en tema de precios, ni que sean rangos? Sí, mira. Es difícil y depende de muchas cosas. Sí, mira, los cursos de inglés, depende, bueno, un poco la oferta según la ciudad. Siempre en ciudades más grandes como Sydney o Melbourne siempre va a haber más oferta de escuela. Pero los precios realmente en casi todas las ciudades están por el estilo. Por semana un curso de inglés se puede costar entre 250 y 300 dólares a la semana. Vale, aquí, bueno, los precios siempre los decimos por semana. Y luego aparte se tendría que pagar la matrícula y los materiales y el seguro médico. Vale, entonces es un curso de inglés para que os hagáis una idea, dependiendo de la ciudad y de la oferta de cada escuela, porque muchas escuelas van haciendo ofertas a lo largo del año, pero sería entre 2.000 y 3.000 euros por 4 meses de visado, incluyendo seguro médico, matrícula, materiales y sin contar el visado. Vale, luego los cursos B, pues por 6 meses de curso sería como entre 3.000 y 3.500 dólares australianos. Vale, que en euros serían como unos 2.500 euros, vale, por 6 meses de curso. Y luego los cursos TAPES por 4 meses suelen valer como 6.000 dólares australianos, vale, que serían unos 4.000 euros cada 6 meses de curso. Vale, y a la universidad, bueno, los precios son mucho más elevados, a lo mejor el año de la universidad te puede costar como 30.000, 40.000 dólares. Ahí se disparan. Sí. Vale, gracias. Si te parece, dejamos este visado, si hay preguntas te las hago luego y hablamos de la Work and Holiday. Vale, perfecto. Bueno, sabéis que la Work and Holiday es un visado que lo pueden solicitar ciertos países, no todos, como España, Chile, Argentina, Uruguay. Y la convocatoria en España acaba de salir ahora, el 1 de julio. No estoy segura en otros países como en Chile o Argentina cuándo sale, pero en España acaba de salir, sí, pues en España acaba de salir ahora y está todo el mundo intentando, bueno, ya la mayoría de gente yo creo que lo tiene ya todo, pero, bueno, reuniendo toda la documentación y todos los requisitos, ¿vale? Yo siempre digo que al principio parece que realmente tengas que demostrar muchas cosas, pero el todo exponerse, lo que te piden tampoco es tanta cosa. Entonces, este visado te permite estar en Australia durante un año y puedes trabajar full time, hasta seis meses con la misma empresa, ¿vale? Entonces, es una muy buena oportunidad para gente que ya tiene un nivel de inglés, el venir a Australia para conocer el país, trabajar y, bueno, viajar y cada uno lo que quiera, ¿vale? Pero, bueno, para este visado sí que hay que cumplir una serie de requisitos. El principal es el tener entre 18 y 30 años, ¿vale? Como sabéis, para el visado de estudiante no hay límite de edad, pero para la Work and Holiday sí. Hay que pedir una carta de apoyo del gobierno. Es importante tener una carrera universitaria o un FP de grado superior, ¿vale? Hay que estar fuera de Australia para solicitarla, ¿vale? El visado de estudiante también se puede solicitar desde Australia. Y tenéis que demostrar que tenéis solvencia económica, tenéis que demostrar que tenéis en una cuenta bancaria en la que aparecáis como titular hasta 500, no, hasta 5.000 dólares australianos, ¿vale? Puede ser en euros, que creo que son como 3.500 euros, pero, bueno, tenéis que demostrar todo esto. Y, por el momento, está limitado a 600 lazos anuales. O sea, chicos, yo, la gente que queráis aplicar a este visado, os animo a que apliquéis ya porque está aplicando mucha gente este año. Y seguro que las visas se acaban muy pronto. Sí, ya están recibiendo visas aprobadas, Laura. Sí, a mí me ha llegado gente que ya le han aprobado la visa. Perfecto. ¿Tú la tuviste, verdad? Sí, yo apliqué el año pasado. La verdad que yo me esperé bastante, me arriesgué y lo hice en agosto, pero, por suerte, hasta noviembre no se terminaron. Pero yo creo que este año, si de verdad, chicos, queréis ir con la Work and Holiday, aplicar cuanto antes. Entonces, preguntan por ahí el nivel de IELTS, para el visado necesitas un 4.500, ¿vale? De Cambys te piden un advance, de IELTS un 4.500, que realmente la equivalencia es un first, que, vamos, la verdad que no está muy bien estipulado esto. Pero, bueno, es así, no hay, es lo que hay. Juan, nada, te preguntaba si tú al final vas a aplicar a la Work and Holiday, pero al final no has encontrado en España, así que te queda. Sí, llegué hace un mes, bueno, llegué al 24 de mayo, y nada, en qué tarde, 16 días, ya tenía trabajo. Entonces, de momento no, de momento no. Bueno, hasta los 30 todavía te queda. Ya, ya, hasta los 31 puedo entrar. De todas maneras, si voy, me gustaría ir ya trabajando algo cualificado. Entonces, bueno, vamos, mi empresa es fuerte en Australia, así que me estoy un añito y medio, dos, y todo es mirarlo. Ya puedes pedirlo, ¿no? Claro, pero ya como trabajo cualificado, ¿sabes? Yo ya lo de la cocina lo he dejado. Claro, ya has vivido la experiencia. Sí, pero es que me hubiera gustado y, de hecho, el primer mes, para los que vengan y los habrá pasado todos, cuesta. Pero, bueno, poco a poco. Ahora estoy en otra ciudad, es un poco también aventura ahora. Pues sí, cambiar siempre está bien. Pues sí. Vale. Le contesto a Nicolás también, que pregunta por aquí si para los cursos de General English te dan algún tipo de certificado. Realmente, cuando vosotros completáis en una escuela 12 semanas de General English, siempre os dan un certificado de inglés equivalente al nivel en el que habéis estado. Pero, ¿vale? Pero, por ejemplo, te pueden dar uno de... Va muy bien para vuestro currículum, como que habéis hecho un curso intensivo de inglés. Pero, por ejemplo, para temas de visado, como una Work and Work, nos sirve con este tipo de documentación, de certificado. Vale. Juan, cuéntanos un poco más cómo conseguiste los dos que tuviste en Australia. Cómo empezaste a mover hilos para conseguirlos. Vale. Pues, bueno, yo la verdad que en principio iba en plan de que no quería trabajar los dos primeros meses. Quería ver un poco la ciudad, pero, claro, llegué en mayo y en Melbourne hacía frío. La gente estudia y trabaja, por lo que tampoco es que puedas quedar con todo el mundo a todas horas. Así que empecé a buscar trabajo, yo creo que a la semana. Había encontrado piso y, bueno, pues empecé a buscar en Hospitality, que es lo que más hay. Y la verdad que tuve mucha suerte. Me metí y hubo que allí funciona Gumtree. Y yo creo que a la hora ya estaba haciendo una entrevista. Fue Charlo y me llamaron. Entonces, muchas veces también es estar en el momento y en el, ¿sabes? Estar ahí siempre. Entonces, bueno, luego empecé a echar currículums directamente en el restaurante o en el supermercado. Y así a las dos semanas me habían llamado al supermercado, que luego estuve trabajando allí todo el año. Luego el trabajo del restaurante sí que lo conseguí a través de un contacto. Y fue a hacer la entrevista, le caí bien y me cogieron. Al final también es un poco... Dime, dime. No, que al final es un poco... ¿Sabes? Hacer esto y decir que sí. Hacer que te hagan un trial y que vean que eres un chico con ganas, aunque no lo sepas. Ya. Yo creo que Juan tiene mucha razón. Yo creo que al final la actitud es lo que marca la diferencia, porque realmente trabajos de hostelería o de cocina, todo el mundo en algún momento ha empezado desde cero. Entonces, no te digo que mientas descaradamente diciendo que sí tienes mucha experiencia y no has fregado... O sea, luego no has servido un plato en tu vida, pero yo creo que sí que hay que echarle un poco de morro y ser espabilado e intentar defenderte en el inglés todo lo que puedas, aunque al principio te cueste un pelín más. Pero yo creo que oferta de trabajo hay mucha en Australia y depende mucho de la persona. Sí que es cierto que todos los estudiantes que tenemos, ha habido algún caso que a lo mejor le ha costado más encontrar trabajo. Algún caso aislado, pero bueno, al final es lo que decimos. Depende mucho de cada persona y de la actitud y de la actitud también. Sí, a ver, ¿no? Yo creo que hay que coger currículos, aprender cuatro frases para entrar un poco y echarlos en todos los sitios que encontremos. Eso es. Te dicen que no mientas, pero yo personalmente te diría que mientas, porque la idea es hacer entrevista y hacer un tríad. Entonces, en el currículum la gente suele engañar. Yo nunca había trabajado en Hospitality. A ver, yo vengo de Recursos Humanos y me dijeron, puedes mentir lo que quieras. Lo importante es que te llaman, que hables con el manager o con quien sea y que te vea un chico con ganas. Realmente el trabajo no es un trabajo cualificado. Entonces, bueno, pues fregar platos o ser camarero, las primeras semanas te cuesta, pero la segunda ya empiezas a cogerlo. Entonces, lo importante es que dan actitud. Entonces, la única razón o la única manera de que te llamen es, no descaradamente, pero por lo menos inflándote un poco el currículum. Nunca en un trabajo cualificado, pero en trabajos así poco cualificados, yo sí que... porque lo hace todo el mundo. Entonces, si dices de verdad, no te van a llamar. Claro. Y yo también pienso, a lo mejor si yo fuese la persona que contrata, prefiero una persona que aunque no hable inglés perfecto y tal, a lo mejor que la predisposición sea mucho más, o sea, ¿no? En las ganas de trabajar, lo rápido que aprendes, y al final tienes eso, pues a lo mejor vales más que otra persona que habla perfecto inglés, pero que se le ven pocas ganas de trabajar. Eso es. Y sobre todo también yo destacaría... Sí, Laura. Perdona, María. Di, di, di. No, iba a decir que la gente que pregunta trabajo cualificado, yo creo que es muy, muy importante primero tener un buen nivel de inglés para conseguirlo. Y luego también esa actitud. Si tú tienes un buen nivel de inglés y tienes un supercurrículum, pues muévete y llama puertas y seguro que encuentras algo. Claro, yo creo que al final las barreras nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Si tú hablas de un buen nivel y tienes experiencia en tú, eres arquitecto y tienes experiencia en arquitectura, oye, pues ¿por qué no intentarlo? Sí que es cierto que la visa de estudiante tienes un límite de trabajo de 20 horas semanales. Entonces, en algún despacho de arquitectura te pueden necesitar full time y a lo mejor esto sí que te puede... Bueno, tienes más restricciones. Pero bueno, por aquí preguntan si con la Work and Holiday puedes trabajar en un trabajo cualificado. Marta Vico pregunta. Claro que sí, Marta. O sea, si la Work and Holiday te permite trabajar hasta 6 meses con la misma empresa. Si tú entras en una empresa, empiezas a trabajar full time y le demuestras que eres una buena trabajadora y que tienes muchas ganas de trabajar y que lo vales, oye, ¿por qué no? Igual luego te pueden hacer una visa de trabajo, ¿vale? Es una buena forma para empezar a, bueno, a labrar tu futuro en Australia, la Work and Holiday, creo yo. Pero sobre todo eso sí, chicos, el nivel de inglés, o sea, con un nivel intermedio bajo es mucho más complicado. Sí, lo que preguntan de cuánto mejoras, ¿no? ¿Cuántos meses necesitas para mejorar? Pues dependerá de cada uno, de lo que te mezcles con gente de tu mismo idioma, lo que hables, la vergüenza que tengas a la hora de hablar. Si eres más echado para adelante, pues seguro que aprendes más. Exacto, yo tengo amigos que a lo mejor han ido a Australia y es muy, muy básico, pero es gente muy extrovertida a la que no le da vergüenza hablar y los has escuchado hablar al cabo de seis meses y alucinas con el acento que tienen y con el buen inglés que hablan. Y luego hay gente que a lo mejor tiene muy buena gramática, muy buena base, pero como son tímidos, tienen más reparo a la hora de hablar, entonces no avanzas tanto. También depende mucho de con la gente con la que te honas. Si tienes amigos españoles, que podemos pecar todos los españoles cuando vamos a Australia a juntarnos con gente, con Spanish o con Argentinos o con gente que habla nuestro idioma. Al final acabamos de Argentinos, Chilenos, Españoles, todos juntos. Eso hay que intentar evitarlo si vuestro principal objetivo es aprender inglés, como creo que es. ¿Con quién te juntabas, Juan? Bueno, yo al principio huía bastante de españoles, antes nunca he vivido con hispanoparlantes, pero luego es verdad que yo creo que ya más al final sí que empecé a tener muy buena relación con colombianos, siempre colombianos, españoles. Luego también es verdad que iba más con españoles de lo que yo quería en el principio, pero bueno, si la gente te cae bien al final es inevitable. Pero bueno, siempre, nunca he vivido con hispanoparlantes y nunca he trabajado con hispanoparlantes. Así que eso también lo intentaba. El tema de vivir. Sí, eso ayuda. Intentaba luego, pues también en el grupo, pues nunca éramos todos españoles, a veces sí, pero generalmente intentábamos meter gente de otras nacionalidades que siempre enriquece. Me encanta esta foto. ¿Dónde es, Juan? Juan, esto es un día que fuimos a hacer surf, que eso es mucho postureo, porque luego solo hay uno que se pone encima de la tabla, ¿sabes? Pero bueno, mira, aquí hay un holandés, un chico de Valencia. Para la gente que se pasó, ya sabe que esas tablas son de novatos, ¿eh? Bueno, la que hay arriba, que sujetamos los tres, esa es de profesional. Y esa es buena, ¿eh? Y la furboneta también es muy surf. Y eso, bueno, hay un chico de Valencia, dos eslovacos y un holandés. O sea que, bueno, ahí veis que... Ese es Marcos, ¿verdad? Sí, ese es Marcos de Valencia. Bueno, aparte de la foto, si veis un poco arriba, esa es la ayuda que nosotros os ofrecemos para encontrar trabajo, ¿vale? Nosotros lo que no hacemos es encontrar un trabajo, pero sí que os apoyamos, ¿vale? Hay el colaborador que está en Australia y os ayudará cuando lleguéis. Tenemos un apartado de trabajos en nuestra página web, publicamos también trabajos en las redes sociales, ¿vale? Tenemos un grupo que están todos los estudiantes, se llama Ayuda Australia y ahí vamos poniendo las ofertas que encontramos. Y luego, una vez al mes enviamos también una newsletter con trabajos, para los que están en Australia. Así que también nos ayudamos un poquitín. El tema es colaborador. ¿Cuál fue el tuyo, Juan? El mío, pues... Bueno, Juan tuvo tres chicas. Sí, la verdad que... Ay, sí, de verdad, me acuerdo de la foto. La verdad que yo estaba un poco asustado, porque bueno, cuando llegué, aparte al principio no me acerqué, porque digo, va, pues eran tres amigas hablando, pero no, eran tres colaboradoras. Y la verdad que muy bien, información por todos lados. Así que yo no me puedo quejar. Creo que nadie se ha quejado nunca al colaborador. Pero la verdad que yo muy bien. ¿Pero quién era? ¿Con quién hablaste antes de aterrizar en Australia? Ah, con Laurita, con Laura. Ella me atendió en todo momento, me aconsejó los cursos y demás. Y luego cuando llegué allí, pues estaba Natalia, Nerea, y creo que Patricia, que es toda la transición. Sí, vale. Comentras que no es normal que el estudiante llegue y tenga tres personas a su disposición. Bueno, porque, bueno, imagino que tu colaboradora era Nerea, ¿no, Juan? Si no me equivoco. No, era Patricia, era la que en principio yo hablé con ella, y luego entre Nerea y Natalia iban a organizarse. Vale, perfecto. Bueno, pues... ¿En qué te ayudaron, Juan? ¿Qué poquito comían? Bueno, pues... Me ayudaron, pues sobre todo, bueno, pues para abrir la cuenta bancaria, el tema de móvil, de transporte público. Y luego, bueno, pues me recomendaron, pues, dónde buscar, cómo buscar trabajo. Bueno, ayudarme, me refiero a que me aconsejaron. En ningún momento me buscaron trabajo porque era algo que tenía que hacer yo. Igual que el tema de la casa, pues también te aconsejo. Bueno, pues las mejores zonas, cuánto puedes o cuánto más o menos tienes que pagar para que no te intenten estafar. Y eso, la verdad que cualquier cosa que necesitaba, preguntaba y enseguida me respondían. También tenía tres, así que... Pero bueno, que daba igual. O sea, me atendían individualmente, me atendían todas muy bien. Y al final, pues bueno, tuve suerte que encontré piso enseguida. Y luego encontré trabajo rápido también. Sí, lo que sí que te ayudan seguro es con la cuenta bancaria y con el número de teléfono. Y el tax final, ¿verdad, Laura? Sí, yo también soy colaboradora en Byron, donde vivo. Y lo que hacemos normalmente es, pues un mes antes de que el estudiante aterrice en Australia, Cristina nos pone en contacto el colaborador y el diante. Entonces ya le enviamos un email con la información de a lo mejor cómo organizar la llegada desde el aeropuerto o de llegada hasta la ciudad o hasta el hostel. También recomendamos hostales donde quedarse las primeras semanas o la primera semana. Siempre recomendamos a lo mejor coger los primeros siete días en un hostal y luego a partir de ahí a buscar alojamiento, ¿vale? Entonces el primero o segundo día, cuando el estudiante llega a Australia, me gusta quedar con él y acompañarle al banco a abrir la cuenta bancaria, ir a por la tarjeta SIM, ¿vale? Son trámites bastante sencillos, a lo mejor para mí, que llevo mucho tiempo en Australia, pero la gente cuando llegas nueva y no sabes dónde está cada cosa y no te defiendes muy bien en inglés, pues bueno, tener ahí un apoyo que te explique cuatro cosas, la verdad que la gente lo agradece. En cuanto a la búsqueda de alojamiento y de empleo, nosotros nunca garantizamos ningún puesto de trabajo ni ninguna casa, pero sí que es verdad que damos las herramientas. Os damos ejemplos de currículum o yo siempre en Byron me gusta decir dónde pueden, qué webs pueden consultar para buscar alojamiento o el periódico local donde salen anuncios o si me entro de alguna casa que algún amigo se deja, siempre me gusta decir ser al estudiante, ¿vale? Es decir, en esto sí que os tenéis que espabilar un poco vosotros, pero bueno, siempre os damos, pues bueno, las alternativas, las opciones donde buscar. Sí, la verdad que la gente está encantada con todos los colaboradores de todas las ciudades, suelen ser estudiantes de OSI YouTube que han pasado por el mismo trámite que vosotros y han sabido llegar a Australia y encontrarte completamente solo, entonces la gente suele, bueno, suele intentar hacer su trabajo lo mejor que puede y la gente está muy contenta. El tema clave, los costes. Costes. Mira, ahí estamos tú y yo, ¿no? Juan. Sí, estamos los tres. Yo estoy ahí arriba. Ah, sí. Y Javi, Germán. Yo y Laura, ¿no? Sí. Y luego Germán, que mira, está aquí en Barcelona también. ¿Ah, sí? Javi, no sé. Sí, Javi. Javi ha vuelto también. Javi está en Madrid. También. Hace poco. Bueno, tema costes. Dejemos las fotos. Que nos liamos con las fotos. Vale, chicos, los gastos que tenéis que pensar antes de ir a Australia, aparte del gasto de los costes de los cursos que hemos comentado antes, visado de estudiante, 550 dólares, pruebas médicas, que la mayoría de vosotros no las tendréis que hacer, y billete de avión, ¿vale? Según con la antelación que la miréis, con que lo miréis, o con la compañía que cojáis, pues, nos costará un precio u otro. Nosotros tenemos convenio con Emirates y con Singapur Airlines, que la verdad que todo el equipo siempre volamos siempre con estas dos compañías y encantadísimos de la vida. Pero sí que es cierto que a lo mejor si coges otra compañía que dé más vueltas o haga más escalas, o que las escalas sean más largas, os podéis ahorrar un poco de dinero. Yo no sé si merece la pena pagar un pelín menos, pero dar más vueltas o coger otra compañía e ir más directo o más tranquilo, eso ya cada uno. Pero bueno, tenéis varias posibilidades. Yo volé con Emirates. Con Emirates, sí. Y la verdad que muy bien. Aparte tenía promoción de estudiante, de Ausay YouTube, que encima luego me vino muy bien, porque yo no me volví directamente desde Melbourne, y como tenía cambios ilimitados, pude cambiarlo gracias a esta promoción de estudiante. ¿Y qué hiciste? ¿Lo cambiaste? ¿Aprovechaste el vuelo de Dubai? ¿Cómo lo hiciste? Sí, bueno, desde que... No, no. Yo tenía la vuelta desde Melbourne a Madrid. Sí. Y el caso es que, bueno, me dejaban cambiarlo antes de un año. Entonces yo volaba el 17 de mayo, o sea, hasta que el 17 de mayo podía cambiarlo. Y puse volver desde Ho Chi Minh a Madrid. Y la fecha también la moví. Del 12 de febrero, que era la última semana que podía estar en Australia, la cambié al 9 de mayo. Qué bien. ¿Y no tuviste que pagar nada por hacer el cambio? No, pero... Pues está genial. Me vino perfecto. Sí. Además que Juan también, cuando fue a Australia, aprovechó y paró un día en Dubai, y te enseñaron Dubai, ¿verdad? En la escala. Sí, tenía una escala al principio de dos horas, así que al final cambié el vuelo y puse una escala de nueve horas y al final, bueno, salí a ver Dubai. La verdad que muy bien. Ya que estás en un sitio, pues bueno, aunque sea una visita rápida, lo recomiendo aprovechar. Claro. Qué bien. Vale, chicos. Entonces pasamos a... El tema de los alquileres, ¿vale? Es súper importante. Los precios que veis aquí son completamente orientativos. Dependiendo de la ciudad y de la zona donde viváis, os va a costar un precio distinto. Por ejemplo, yo diría que la ciudad con los alquileres más caros de toda Australia puede ser Sydney, ¿vale? Sobre todo si vivís cerca del... en el centro con barrios como Bondi, podéis llegar a pagar por una habitación compartida entre 200 o 250 dólares, ¿vale? Individual a lo mejor 300, 250... A ver, estos son los casos más extremos. Yo conozco a gente que después de estar un tiempo y buscar mucho, encontrar una habitación mucho más asequible y a lo mejor... O sea, mucho más barata. A lo mejor individual 200 o compartida 150, que ya está mejor, ¿vale? Pero tener en cuenta que Sydney es una ciudad donde los alquileres están bastante caros. Después, por otro lado, a lo mejor tenemos Goldcore, que por 180 dólares a la semana estás viviendo en un edificio delante de la playa, casi en primera línea de playa. Tengo estudiantes que han estado ahí y están la más de contentos, ¿vale? No es lo mismo que vivir en Sydney en el centro de la ciudad o... ¿Vale? Entonces... Vale, sí que es verdad que es individual entre 180 a 200 dólares y compartida, pues eso, 150, 160... Juan, tú en Melbourne ¿cuánto pagabas de alquiler? Yo tuve dos pisos, el primero pagaba 175 por habitación compartida, pero claro, era el CBD en el centro. Y luego me cambié y eran 125 por semana, también compartida, pero te digo, teníamos el contrato nosotros. Entonces, nosotros contratábamos todo el piso y luego nos dividíamos el precio. Pero 125 para ser Melbourne era muy poco. Es muy barato 125, ¿eh? Y vivías muy alejado del centro. No, no, estaba a la de Swanson, eso te digo, yo vi al lado de la escuela, tardaba 10 minutos andando. O sea, era el pleno CBD. Luego es verdad que si te vas más lejos yo conozco gente que tenía una individual por 150, pero claro, estaban a 45 minutos de Melbourne en tren. Claro. Sí, yo creo que esto ocurre al final como en todas las ciudades del mundo, como en Valencia, Madrid, Sydney, Melbourne, donde sea. Cuanto más te alejas del centro de la ciudad vas a encontrar cosas más económicas y mejor que es tan mejor que viviendo en el centro que siempre será más caro. Eso es. ¿Vale? Y luego el tema de comida, yo creo que esto es muy relativo, depende de lo goloso que seas, de lo que te guste comer, de lo que te gusten las Tintam, ¿no, Juan? Eso también influye. Sí, bueno, es que las Tintam, bueno, las he hecho de mucho de menos, pero bueno, tengo galletas de dinosaurio, así que, ¿se pueden comprar por internet? Sí, creo que están en Amazon. ¿En serio? Sí, que sí, que se pueden comprar. Bueno, las Tintam, para quien no lo sepa, son galletitas de chocolate que están muy ricas y se lo están en Australia, son típicas de allí. Sí. Mi amiga que acaba de llegar de Australia se ha traído como seis, seis paquetes de Tintam a su casa para que lo pruebe toda su familia. Cuando vengas, Laura, me trae unas cuantas y yo te las pago. Cuando vuelva, ¿no? Porque cuando vuelva a venir. Eso es. La próxima que va soy yo. Bueno, la próxima es María, María, María y Erra antes. 15 días me voy. Qué morro, envidia. Suerte. Pues sí, chicos. Bueno, pues el tema de la comida. Pues yo creo que depende mucho de lo que comamos cada uno, ¿vale? Pero entre 80, 100 dólares por semana yo creo que se puede gastar sin contar las comidas que hagas fuera. ¿Vale? También depende mucho de lo que tenga cada uno. El alcohol y el tabaco en Australia son muy caros. Entonces, claro, una persona fumadora siempre se va a gastar mucho más a lo mejor en extra que otra que no. ¿Vale? Entonces, el móvil, pues sí, 30 dólares al mes y transporte público, pues entre 35. O lo que yo recomiendo, depende de dónde vivas, es comprarte una semana. En la primera semana que llegas, comprarte una bicicleta y ya que sea tu transporte público durante toda tu estancia. También depende de en qué ciudad, porque a lo mejor en Sydney si vives lejos de la escuela no puedes ir en bici. Pero bueno, ¿en Melbourne tú vivas en bici, Juan o no? No, porque yo vivía en el centro, pero conozco gente que vivía más a las afueras y la verdad que la bici funciona muy bien. Sí. Al ser una ciudad plana y bueno, que hay bastante carril bici, en Melbourne se utiliza mucho la bici. Qué bien. Pues sí, chicos, a ver si hay alguna preguntita por aquí. Vale, te preguntan el tema de trabajar si te sufragan los gastos. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿vale? El ir a Australia en la primera inversión es elevada porque siempre hay que pagar los cursos, ¿vale? Y siempre recomendamos sobre todo traerte unos ahorros porque si el primer mes no encuentras trabajo enseguida, que puedes tardar en encontrar un trabajo, no agobiarte y poder mantenerte en Australia, ¿vale? Pero sí que es cierto que con los sueldos en Australia te puedes llegar a sufragar tus gastos perfectamente. Obviamente no vas a vivir a cuerpo de rey ni vas a tener una casa para ti solo, pero sí que te puedes mantener, ¿vale? Porque, por ejemplo, un sueldo en Australia de camarero a lo mejor puede estar entre 17 dólares la hora o 20 o la gente que trabaja en hoteles de limpieza a lo mejor la hora pueden llegar a cobrar 25 dólares la hora que se paga mejor. ¿Vale, Juan? ¿Tú qué cobrabas en tus trabajos? En el supermercado solía cobrar 17, la hora. Esto es neto, ¿vale? Yo tenía, los dos tenía contrato y luego cuando era public holiday eran 25. Y luego en el restaurante se cobraba bastante mejor. Cobraba 24 entre semana, luego cobraba 29 el sábado, 35 el domingo y 65 la hora en public holiday. Ya tenía suerte. ¿Y en public holiday solías hacer muchas horas? Sí, yo, por ejemplo, que era el Australian Day y me lo cogí el día uno también porque en el restaurante eran 65 dólares la hora y yo trabajando un día ganaba muchas veces lo que mis amigos en una semana. Así que no lo dudaba. Ya, es que para que lo sepan chicos, en Australia muchas veces el sueldo depende del día de la semana, ¿vale? O sea, normalmente de lunes a viernes hay un standard rate, siempre es lo mismo, sábado se cobra diferente y domingo es diferente. Y si es public holiday, fiesta nacional en Australia, se suele cobrar el doble. Lo que Juan estaba comentando es que en public holiday cobraba 65 la hora en el restaurante. Entonces, imagínate, si un día haces 8 horas o 65 la hora, pues bueno, ya no es falta que trabajes más en toda la semana. Ese era mi día. Ahora yo entiendo el viaje de Juan. Claro, si la gente me decía... Ahora ya nos cuadra todo. Claro, la gente decía, ¿cómo lo has hecho? Digo, pues mira, yo iba con la intención de todo lo que hagan en Australia se queda en Australia viajando y es lo que hice. Cuanto más dinero ganarse, más viajes y tuve esa suerte. Es porque ahorraste, ahorraste. Mucho. Ya me he gastado todo. Qué foto más bonita la de la tortuga. Sí, tengo más. Pero esa yo creo que era la mejor. Esta es en Ningalow Rift en la West Coast. Qué pasaba. Es increíble. Vale, chicos, pues vamos a comentar el tema de las ciudades. ¿Vale? Si eres Juan, empezar por Melbourne, la comentas tú, que nadie mejor que tú para comentarla. ¿La recomendarías o qué es lo que más te ha gustado de la ciudad o qué menos? Bueno, pues yo también tuve mis dudas para elegir ciudad, pero bueno, cuando leí sobre Melbourne lo tenía más o menos claro y la verdad que a mí me encanta. Es una ciudad con mucha vida. No sé, siempre hay mucha gente por la calle, mucho movimiento. si te gusta. Decían, la gente que es de Barcelona dicen que tiene similitudes. Yo la verdad que todavía llevo una semana en Barcelona, casi dos, y no le veo mucha similitud con Melbourne. Pero bueno, a mí me encantó. Pero bueno, también yo creo que el tipo de ciudad va un poco acorde al tipo de persona. Melbourne es más tranquila que Sydney, tiene mucha cultura de café, un montón de graffitis. es la ciudad de la cultura por excelencia, yo creo. También hace un montón de... Que se parece a Barcelona por el rollo de cultura, al arte y también el mix de edificios antiguos y modernos. Pues sí, la verdad que a mí me encantó, me encantó. Y yo siempre la recomiendo. Pero te digo que hay gente que le gusta más Brisbane, o Gold Coast, también depende un poco de cómo seas. Y también, bueno, el Melbourne, como los aficionados al deporte, sabéis que se hace el Open Australia de tenis, se hace la Fórmula 1, las motos... Sí, tienes en cuestión de deporte, allí sí también tienen el footy. En cuestión de eventos deportivos y conciertos de música, no te aburres. Sí, el tema del surf, eso sí que está un poco lejos, está más o menos a 40 minutos una hora de la ciudad. Sí, pero son buenas playas y hay bastante ola. De hecho, hay uno que es de campeonato, del circuito mundial, sí, en Bells Beach. Bells Beach, una de las mejores playas de sur de Australia. Y para los viajeros, bueno, también cercadita de Melbourne tenéis la Great Sun Road, que es la famosa carretera que va a lo largo de la costa, que viene a los apóstoles, es muy bonito, la verdad. Nosotros este año lo hicimos en un viaje de Ozilutu y la verdad que fue una pasada de viaje. Sí, está Grand Pians, bueno, luego está Wilson Promontori, abajo del todo y luego el vuelo está tirado, el vuelo a Tasmania es súper barato. Lo hice a Tasmania y ya tienes cinco días libres, seis, y Tasmania es una avanzada, es una de las ventajas. Luego viajar a Sydney es muy barato también el vuelo, o sea que eso es una ventaja. Claro, porque está muy certita. Sí. Vale, luego tendríamos Sydney, que es, yo creo que tanto Sydney como Melbourne son las dos ciudades más conocidas, ¿no? Y bueno, Sydney la verdad que está muy bien porque tienes el centro de la city y luego tienes barrios de playa como pueden ser Bondi Beach y Maldivit, entonces a lo mejor la gente que le gusta más el surf y tal, aunque vivas en la ciudad y estés en la ciudad pues siempre te puedes escapar el finde o no sé, hacer surf a una playa que a lo mejor en 20 minutos en transporte público cuesta. ¿Vale? El inconveniente de Sydney, el alquiler, los alquileres que son bastante caros como ventajas, pues oferta educativa toda la que quieras, muchísimas, tanto como Sydney como en Melbourne, muchas escuelas, muchas universidades, muchos centros state, incluso oferta de trabajo también al ser una gran ciudad, no es trabajo tan estacional como puede ser en ciudades como Gold Coast o como Byron Bay que serían más de verano que ahora las comentamos, habría más oferta todo el año, entonces yo la gente que a lo mejor quiere venir en pleno invierno australiano donde las ciudades turísticas no hay tanta oferta laboral siempre les recomendaría una ciudad más grande como Sydney o Melbourne, siempre pensando que en Melbourne va a hacer bastante frío en invierno, ¿no? En Sydney también pero quizá no tanto, no sé, ¿tú qué dices Juan? A ver, lo del frío es relativo, ¿vale? En Melbourne vale, hace más frío que en Sydney pero tampoco tampoco vais a ver bajo cero, o sea, yo creo que lo menos que he visto en Melbourne son 6 grados, o sea que, no es frío, también depende de donde seas. ¿En invierno, por eso? En invierno, sí, lo que pasa es que muchas veces, pero ahí solamente tengo que decirlo, engaña la sensación térmica, al estar en el sur del todo, cuando vienen, pues vienen aires o vientos del polo, a lo mejor hace 6 grados pero la sensación térmica es de menos 1 o de 0 grados, aún así tampoco es frío, frío, también la tengo que depende de donde vengas, vale, si eres de Valencia a lo mejor lo pasas mal, si eres de Valladolid o Burgos, pues casi espera, no. Depende de cada uno también. Pues sí. Vale, luego otra de las ciudades bastante populares es Brisbane, yo creo que Brisbane tiene como la mitad de habitantes que Sydney o Melbourne, las otras tienen como 4 millones y Brisbane tiene 2 millones, sería como un pueblo grande y la verdad que es una ciudad que a mí personalmente no me llama mucho la atención porque no tiene playa, yo soy más de playa, ¿verdad? Cuando los estudiantes me preguntan no sé qué decir porque yo elegiría otra ciudad, pero sí que es cierto que todo el mundo que vive en Brisbane está encantadísimo, ¿vale? Por ejemplo, Gaby que es la colaboradora de Brisbane, era la colaboradora de Brisbane que hizo la otra charla, ella dice que ella si tuviese que volver a elegir ciudad estaría otra vez en Brisbane porque las distancias son muy cortas, hay también mucha oferta educativa, mucha oferta laboral, también, bueno, el clima es bueno todo el año, es como clima más tropical, entonces los veranos aunque sean calurosos los inviernos son un poco más suaves y al final la playa tiene volcos de a una hora y la francia hay corta a una hora también al norte o al sur, entonces, pues los fines de semana siempre puedes hacer una escapada si tienes coche o si no en transporte público y también es un muy buen lugar de salida para road trips o para irte a la Great Barrier River o pues hay muchas Fraser Island, por ejemplo, que nosotros hacemos un viaje con Osi YouTube y sí, está como en la mitad de la costa este, sabéis que toda la costa este, desde Brisbane hasta Melbourne es la zona más poblada de Australia, ¿vale? La costa oeste simplemente tenemos Perth, ¿vale? Por eso Perth está un poco aislada la pobre, creo que es la ciudad más aislada del mundo o si no de las que más, no se lo es cierto y bueno, la verdad que es una ciudad que eligen menos los estudiantes, a lo mejor más eligen más la costa oeste por cercanía, ¿no? porque la gente que a lo mejor quiere viajar más siempre sin Imelburg, Brisbane, Gold Coast, está todo más cerquita, pero Perth la verdad que es una ciudad en constante crecimiento, tiene mucha oferta educativa, mucha oferta laboral, bueno, en estas zonas están situadas muchas minas también, ¿no? Entonces, para ingenieros también es un buen destino, también tiene playa, el clima es bastante templado durante todo el año y hoy diría que es un clima mediterráneo, en invierno hace frío también, pero en verano está muy bien. No sé si vosotros habéis estado Perth, yo la verdad que no he ido nunca. Sí, yo sí que estuve. ¿Y qué tal? ¿Qué opinión te da? A mí me gustó, me dijeron que era cara y conocí a algún chico que estaba allí y me dijeron que el tema de alquiler era cara por el tema de la minería, lo que te has dicho, muchos ingenieros viven allí, entonces, claro, ellos tienen salarios altos y todo sube. Eso es cierto. Pero la ciudad es una, a mí me gustó, tienes un montón de playas, si te gusta el surf también hay y luego también hay mucho viento, o sea, que la gente que le gusta hacer este tipo de deportes que también usan tabla y no sé cómo se llaman y la verdad que está guay y para viajar también el surf de, vamos, el surf de Western Australia está muy chulo y luego el norte es una pasada, pero necesitas tiempo, ¿sabes? Ya. Pero a mí me gustó, me gustó, a lo mejor no tanto como Melbourne, pero bueno, sí que podría pasar una temporada allí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú viajando por la costa oeste? En total, pues hice 16 días, 16 días hasta Brum y luego me hice cinco días por el norte, o sea, por el sur, perdón. Ah, pero no está aquí, No, no, hice tres días por el sur, eso es, sí hasta Brum que es justo y luego hice un poquito más. Ahí. Ah, no, tanto, bueno, te has pasado, pero bueno, más o menos, te hacen una idea. Ahí. Y la verdad que muy guay, muy guay, me gustó mucho. Hemos marcado ahora Golcos que está por aquí, bueno, un poco más arriba y ahí a la iglesia más abajo. Golcos ya está un poquito aún ahora al sur de Brisbane y bueno, la verdad que es una ciudad que yo siempre comparo mucho con el New York, ¿no? El New York es un español o Llore de Mar, una cosa así, ¿vale? Hay gente que le gusta. A ver, como ciudad estéticamente a mí no me gusta. Sí, es una ciudad con muchos rascacielos, ¿vale? Y es el sitio donde van, como el sitio más famoso entre los australianos para ir de vacaciones. Pero sí que es cierto que en cuanto a calidad de vida, yo creo que Golcos es una muy buena ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes la playa justo delante, tienes un montón después para hacer surf, la gente surfea, Golcos, yo creo que es uno de los destinos. Alquileres no son tan caros como en otras ciudades y estás viviendo justo delante de la playa. El clima es templado todo el año también. En invierno hace fresquito pero en verano también hace muy buen tiempo. Es cierto que lo que comentábamos antes el trabajo es estacional. En verano muy bien cuando llega la época de septiembre, octubre, noviembre empieza la temporada alta pero luego en julio una persona que quiere ir de empezar de cero en Golcos en julio yo no sé si lo recomendaría porque es pleno invierno entonces muchos sitios donde vayas probablemente han reducido la plantilla no te van a contratar. ¿Vale? Pero para cara al verano yo creo que es perfecto. ¿Vale? Y luego ¿Cuántos grados hace el invierno? Supongo que se refiere a Golcos. Sí, pues yo diría que entre 15 y 20 o así más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay casi invierno. No hay casi invierno. A ver, sí que es cierto que depende. Por ejemplo, yo ahora he llegado de Byron Bay y llegué hace un mes y la verdad que la temperatura por el día era inmejorable. Era otoño y por el día podías ir con pantalones cortos podías ir a la playa. Me puse el neopreno para sufear una vez hasta el 1 de junio y el agua estaba todavía caliente. Y que es cierto que luego por las noches refresca y por la mañana temprano refresca. Pero durante el día si hace sol puedes ir a la playa perfectamente. No sé si nos falta alguna ciudad o creo que ya está, ¿no? Bueno, Cairns, en Cairns también tenemos escuelas pero la verdad que es un destino donde va menos gente. Como sabéis, en las playas del norte no te puedes bañar porque hay animales de algún que otro animal así un poco peligrosillo. Bueno, también es un buen lugar donde empezar una, pues, para visitar la barrera de coral y tal. Pero es cierto que en ciudades como en Cairns y en Hobart tenemos menos estudiantes porque la oferta tanto laboral como de estudios es mucho menor. Entonces, la gente prefiere ir a ciudades con más oferta educativa donde van más estudiantes. Claro, son ciudades pequeñas que están un poco aisladas del resto también. Sí, exacto. Y luego Byron Bay que no lo hemos comentado que, bueno, nosotros vivimos en Byron y es un pueblo pequeño, precioso, es un paraíso, el estilo de vida es muy sano, muy, estás muy en contacto con la naturaleza, pero es cierto que no hay oferta educativa, solamente hay dos escuelas y oferta laboral también es, pues eso, estacional y al ser tan pequeño hay tanta gente buscando que a veces se hace complicado encontrar un trabajo. Entonces, siempre recomendamos a lo mejor que la gente que vaya a Byron que tenga un colchón económico para los primeros meses bastante alto por si acaso encuentras más tiempo del previsto en encontrar un trabajo. Vale, yo creo que las hemos comentado, bueno, sí, sí, creo que no nos vemos ninguna. He puesto esa imagen porque a veces la gente en la obra no se hace a la idea de lo grande que es Australia y hasta que no vas allí no dices esto sí, de Sydney a Melbourne hay, pues no sé, mil kilómetros casi y de Sydney a Gold Coast pues otros mil y vas así de mil en mil a veces. Sí, es verdad que no tenemos, no sabemos cuando pensamos que es una isla y no tenemos el concepto de las distancias lo grandes que son. Por ejemplo, el viaje que tú te pegaste, Juan, pues podría ser desde Lisboa hasta Birmingham, por ejemplo, imagínate aquí hacer eso en coche sería impensable. Sí, bueno, pues lo hice, en coche lo hice. Ya. Pero sí, aquí la verdad que cambias un poco el chi cuando vuelves a España. Pero bueno, igual que la otra costa también, ¿sabes? La otra costa también es larga. Ya. De aquí hasta aquí arriba. Es que España es mini, no es nada. Es muy pequeñita. Sí. Ya, sí, yo me acuerdo que hice en coche de Sina a Bayro y tardé como 10 horas en coche y parece que esté al lado en el mapa. Eso sí, los rodrids son lo mejor de Australia. Hacerlos es una experiencia brutal. La verdad que sí. Laura, esto es para ti. Vale. Mira que te da la foto en Navidad. Navidad. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Pues sí, pues qué voy a decir yo por cosir YouTube. Bueno, yo creo que intentamos dar, sobre todo el servicio es gratuito, a la gente le cuesta lo mismo hacerlo con un cosir YouTube que hacerlo con una escuela directamente y lo que hacemos es asesorar desde el primer minuto, desde que la gente no tiene clara qué ciudad ir hasta qué tipo de curso hacer según el nivel de inglés, según las expectativas o los objetivos de cada uno en Australia. Siempre intentamos asesorar a todo el mundo, nos tomamos el trabajo súper en serio, yo conozco a todas mis compañeras, Leti, Cris, Marta, Laura, intentamos asesorar a todo el mundo lo mejor que podemos y bueno, siempre con total confianza, con total cercanía, sobre todo, intentamos siempre hacer Skype con la gente o llamar por teléfono y yo creo que eso también es muy importante el tema de la cercanía con la, sobre todo también que somos gente que hemos estado todo el mundo viviendo en Australia, todos hemos sido estudiantes entonces todas sabemos realmente de lo que hablamos o de los problemas que puedes tener cuando llegues al país o de, bueno, con lo que te vas a encontrar. También el tema de los colaboradores, yo creo que es súper importante cuando llegas a Australia tener ahí una persona que tendrían los primeros pasos que como hemos dicho antes no te van a garantizar trabajo, eso te tienes que espabilar tú, no te van a garantizar alojamiento, pero sí te van a dar pues las pautas a seguir para, para, bueno, para conseguirlo y lo que no hemos comentado antes también en cuanto al trabajo es el tema de, bueno, de los contactos, ¿vale? Es súper importante cuando llegas a Australia abrirte a la gente compañeros de clase, otros estudiantes o sí, tú, nosotros siempre intentamos realizar barbacoas o eventos o viajes en los que los estudiantes se pueden conocer, pueden contar experiencias y contar pues eso, que está buscando trabajo o alojamiento que al final los contactos son importantes, no es lo mismo una persona que acaba de llegar a Australia que una persona que ya lleva un voto y tiene, tiene muchos amigos, tiene muchos contactos, al final si tú te vas a ir de tu trabajo antes se lo ofreces a un amigo que has conocido, creo que eso es muy importante. Juan, ¿cuál es tu opinión de OSU2? Sé que te estoy poniendo ahora en un proviso, pero opina para bien y para mal. y aparte me tenéis cerca ahora, pero no, la verdad que bueno, lo de mirar la agencia con la que vas yo creo que es importante y yo le doy muchas vueltas, pero al final también pues bueno, tú miras información, preguntas a estudiantes y a mí me dio un muy buen feeling, la verdad que yo estoy muy contento, entonces ante la duda siempre es bueno preguntar a estudiantes de OSU2, que yo creo que 99% o 100% están contentos. A mí me gusta mucho la atención que recibes, o sea, no eres un producto, siempre me han llamado preguntándome qué queda arriba, si había encontrado piso, entonces bueno, pues siempre te gusta cuando estás en otro país que todo es nuevo, pues que tener un poco de apoyo, yo no. Así que yo, mi opinión es excelente, yo pondría un 10. Toma. No me he entrado, María no lo hemos ganado. Se ha cortado, se ha cortado. que nos ha puesto un 10. Sí, un 10. Ah, un 10, hostia, gracias. Y tus vídeos, tus vídeos molan un montón. Hostia, me acuerdo, tú eres de los vídeos, ¿no? Sí, yo claro que no. Es verdad, yo me acuerdo que cuando yo hablaba con Juan. Claro, María era la chica famosa de los vídeos. Sí, siempre me preguntaba por María, por los vídeos, siempre los había visto. Sí, es verdad. Os dejo el link para los que... Ahora tenemos a Iván también. La verdad, que los vídeos son una pasada y la verdad que es una información muy útil. Sí, estamos... Es verdad. Que sepáis que haremos más. Vale, voy a contestar a... Así que haremos vídeos de perro. Ah, perdón. Nada, que Ana Rodríguez preguntaba que cómo os financiáis, ¿vale? Y lo voy a explicar. Nosotros somos como representantes de las escuelas, ¿vale? Entonces, cuando vosotros contratáis un servicio, las escuelas son las que nos comisionan por el servicio. Es decir, a un estudiante le cuesta lo mismo contratar el servicio con la escuela directamente que a través de nosotros. Más que nada por eso, porque nosotros somos representantes, las escuelas nos comisionan por el dinero que reciben de vosotros, ¿vale? Esto ocurre porque nosotros mandamos muchísimos estudiantes a las escuelas, entonces ellos salen beneficiados de cualquier caso. Y hay que decir, Laura, que de esta comisión que nosotros recibimos pagamos a los colaboradores para que ayuden a los estudiantes. ¿A los colaboradores? Si no soy estudiante vuestro ¿puedo tener un colaborador? Pues no, porque la comisión que nosotros recibimos de las escuelas, de ahí sacamos el dinero para pagar el colaborador. Exacto. No es gente que a lo mejor hace su trabajo por amor al arte, no, reciben todos un dinero para ayudar al estudiante. para cuidados. Vale, pues no damos el servicio a cualquier persona o a cualquier Work and Holiday que quiera venir, el requisito para tener el servicio es el estudiante. Preguntan si pueden ser colaboradores de OSYoutube. Primero tienen que ir a Australia, ¿no? Intentar, bueno, podemos hablar con Marta, a ver, todo puede ser con las dos. Es obligatorio estar en Australia. Pero es imprescindible estar en Australia. Eso seguro. Bueno, creo que no sé si hay alguna preguntilla más, pero esto es el final ya. Os dejamos aquí un correo y también deciros que desde hace poquito hemos abierto QYoutube, Juan, por si te interesa, QYoutube site a Nueva Zelanda, bueno, para repites. No, no me entientes, no me entientes. María. Una pasada de país. Aparte, la ventaja que tiene con Australia es que es un país más pequeño, o sea que un road trip como que lo rentabilizas más, no tienes que conducir tanto y lo tienes todo muy cerca. Pero es una pasada tanto en la isla norte como en la isla sur. Tenemos que montar un pack de Australia más Nueva Zelanda, sería la caña, creo yo. Sí, hay que hacerlo María. Y tú y yo vamos a ver qué tal por Nueva Zelanda. Tenemos que ir. El primer mail, el de hello arroba osyoutube para los que queráis ir a Australia y el segundo, el de QYoutube, por si alguno está interesado en Nueva Zelanda. Y nada, como dice la frase ya no hay excusas, ¿no? Ya lo sabéis todo. No sé si quieres añadir algo más, Laura, o Juan. No, yo dar las gracias a Juan, Juan, por hacer la charla con nosotras. La verdad que ha sido un placer conocerte. Al final, de estudiantes hemos pasado a ser amigos, ¿no? Porque de viaje y de estar siempre en contactos, la verdad que es muy guay el trabajo este, también conoces a un montón de gente. Así que mucha suerte en la clona. Muchas gracias. Ahora no tengo colaborador aquí, pero bueno. a ver si quedó que María puede ser tu colaboradora en Barcelona. Sí, pues que ya es un placer. Poco yo, Sí, lo iré a visitarla. Pero creo que Nereanda por aquí. Cristina. Así que, pero bueno, que la verdad que muy bien. Una nueva ventana llevo ya. Una semana de días llevo en Barcelona y bueno, pues, pues a ver qué tal. La verdad que de momento me gusta. Así que, a trabajar mucho. Y a... Perdona, a Chris, que ha estado en el chat, a Chris Méndez, que está por ahí. Muchas gracias por responder todas las preguntas del chat. Sí, Cristina, muchas gracias por ayudarnos. Eso, y a ver si conozco a Chris, no la conozco. Cristina, a ver si quedamos si te conozco y me enseñas Barcelona. Claro. Chris, has de colaborador de Juan. Vivo por gracia y me encanta el barrio. Pues nada, chicos. Pues nada, Besito a todos. Muchos besos. Vamos a ver si conozco la Italia. Vamos a ver si conozco la